Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y el día de hoy les traigo un nuevo video de novedades manga. En este caso con las novedades correspondientes al día 8 de abril. Y por supuesto tengo que agradecer como siempre a la gente amiga de Sector2814, ya que si no fuera por ellos no sería posible este video. Ustedes no tendrían las novedades el mismo día de salida. También quiero contarles una cosita, ya que este video en realidad ya lo grabé, va a ser la segunda vez que lo grabo. En realidad grabé el audio, pero no se grabó la cámara, error mío por supuesto. Así que voy a tener que regrabarlo en este preciso momento. Simplemente una curiosidad que les quería comentar, un garrón que me pasó y voy a tener que regrabar. Así que vamos a arrancar rapidito en este caso con las novedades de Ibrea. Teniendo primero que nada el tomo número 28 de Uro Tsukidoshi, el cual ahí estamos apreciando. Pero sacamos la sobrecubierta y la extendemos para que puedan ver qué bonito que es. Me había extendido bastante hablando de Uro Tsukidoshi la primera vez. Esta vez lo lamento, pero no voy a decir demasiado. Simplemente que es una serie estilo Pandora Hertz. Es una serie que cuesta engancharte y tiene un montón de tomos también. Mientras vemos la hermosa postal que viene con su compra, obviamente en Sector. Pero como digo, es una serie muy recomendable para aquellos que quieren una historia enroscada. Con misterios y demás, con bastante acción y con un arte muy modernoso. Como digo, es lo que tiene más parecido a Pandora Hertz. Aunque me gusta un poquito más el arte de Uro Tsukidoshi. Como digo, muy lindo manga ya en su tomo número 28 y con la postal exclusiva de Sector. Pero pasamos ahora a otro que hace bastante que no salía y la gente está esperando. Me refiero al Yakuza Amo de Casa. En este caso con su tomo número 8. También con postal exclusiva de Sector. Fíjense qué bonita la sobrecubierta del tomo número 8. Sobre todo cuando la extendemos. Esta solapa de acá con la parte de atrás de la sobrecubierta. Hacen un juego hermoso. Para mí la serie se extiende demasiado. De hecho, si no me equivoco, la serie todavía está abierta. Mientras vemos la postal, qué se van a llevar con su compra en Sector. Como digo, la serie todavía está abierta. Y me parece que peca en que se repite demasiado. Siempre termina siendo lo mismo. Es una historia, una comedia... Uy, la cantidad de texto que había ahí. Imagino que es un gag. Eso. Es una comedia muy light. Una comedia muy suave. Y la verdad que se disfruta muchísimo. Pero como digo, quizá está bueno que no tenga tantos tomos. Que no se termine extendiendo demasiado. Gente, como digo, ya la pueden conseguir en Sector 2814. Pasamos ahora a otra de las novedades de Ibrea. Me refiero en este caso a Weathering With You o El Tiempo Contigo. Fíjense cómo brilla la isla laca sectorizada en esos pedacitos de nieve o de lluvia o de lo que sea. Queda muy, muy, muy bonito. Como digo, El Tiempo Contigo también con una hermosa postal por parte de la gente de Sector. Tomo número 2 de 3 de esta historia que adapta lo que es la película de Makoto Shinkai. La cual todavía me debo ver. Pero se la recomiendo igual a todo el mundo porque debe ser tan linda como lo es Your Name. Que sí es una película que me encanta. Así que como digo, ya tomo número 2 disponible. El arte de este tomo me parece bastante mejor que como está plasmado el arte en el manga que adapta a la película de Your Name. Serie de 3 tomos. Como dije, ya disponible. Obviamente con su compra en Sector 2814. Y pasamos ahora a la última de las novedades por parte de Ibrea del día de hoy. Me refiero al tomo número 10 de Amar y Ser Amado, Dejar y Ser Dejado por parte de Ibrea. El cual también incluye una muy hermosa postal de la gente de Sector 2814. Y ahora sí la vamos a revisar un poquito. Es un Tancobón Chico. No tiene nada de especial la edición. No trae páginas a color. Es muy bonita. Como decía gente, perdón si hay un corte es que me tocaron el timbre. La sobrecubierta es muy bonita. La estamos apreciando en este mismo momento. Tomo número 10 de 12. Faltan tan solo dos tomitos para terminar esta historia. Esta comedia romántica. Que como dije también la edición no tiene nada de especial. No trae páginitas a color. Pero tampoco tiene ningún problema a destacar. Opa, que cantidad de texto papá. Que cantidad de texto. Donde estaba acá. Wow, wow. What is that? Tremendo. Bueno gente, nada. Ya disponible entonces. Tomo número 10 de Amar y Ser Amado, Dejar y Ser Dejado por parte de la gente de Ibrea. Y con esto terminamos Ibrea. Y pasamos ahora a lo que es Panini. Comenzando con Golden Kamui. Tomo número 16. No voy a hablar demasiado de esta serie porque siempre termino recayendo en lo mismo. En que es un seinen histórico que a mí particularmente no me atrae. Porque a veces me pasa con que me terminan cansando las historias de época. Mientras vemos, perdón, la hermosa postal que se van a llevar con su compra por parte de la gente de sector. Pero repasando sí un poco el tomo tenemos un B6 muy lindo con páginas a color. Y que por dentro también tiene una edición muy muy digna. Sin ningún detalle a destacar. De hecho la edición es muy bonita. Así que nada, ya está disponible. Tomo número 16 entonces de Golden Kamui. Por supuesto en sector 2814. Continuamos ahora con lo que es Hanakito Kun. En este caso con el tomo número 11 de Hanako Kun. Otra serie que sale bastante rápido. Que en un principio se decía que no vendía demasiado. Pero parece que ha logrado remontar. Y le está yendo bastante, bastante bien a Hanako Kun. En este caso como digo, tomo número 11. Con una bellísima postal por parte de la gente de sector. Y portadas con viñetas que a mí particularmente no me gustan para nada. Ahora vamos a ver la única paginita a color que tenemos al inicio. Es esta que están viendo acá. Ahí está. Este muy bonita. Fíjense. Muy bonita. Y luego el índice a color. Pero que la verdad que es lo mismo que no haya ninguna página a color. Gente, así que ya disponible entonces. Tomo número 11 de Hanako Kun. Y pasamos ahora al último tomo de Bloom Into You. Por parte de la gente de Panini Manga. Tomo número 8. Serie finalizada. Gente, con algún detalle en el lomo que hubo en algún momento. Pero serie finalizada. Muy buena la calidad de la sobrecubierta. Muy gordita. Me gusta. Muy gruesita. Uy, que feo sonó eso. Que feo. Saquen memes. Hagan clips de esto. Acá está la postal hermosa. Que se van a llevar con su tomito. Y nuevamente nos encontramos con una portada llena de viñetas. Cosa que odio completamente. Lo que sí tenemos acá. Apa. Me parece que era el final. Parece que hay una página a color en el final. Pero bueno. Hay una paginita a color en el final. Ahora no se las voy a mostrar. Porque evidentemente. Por lo que veo. Puede que sea algún tipo de spoiler. Lo que sí les voy a decir. Que ya está disponible. Bloom Into You. Tomo número 8. Y final de la serie. Por supuesto. En sector 2814. Donde si no. Y ahora continuamos con los únicos dos Tancobon chicos. Que ha sacado Panini el día de hoy. En este caso tenemos tomo número 22 de Noragami. También con una hermosa sobrecubierta. Me parece divina. Divina la sobrecubierta de Noragami. Y el tomo no tiene nada de especial. No tiene nada de particular. Salga una paginita a color por ahí. Y después no tiene nada más del otro mundo. Es muy bonito. Nada para objetarle a la edición de Noragami. Por parte de Panini Manga Argentina. Y ahora sí llegamos al final. Con este último tomito por parte de Panini Manga. Les cuento que la primera vez que grabé este video. En realidad estaba al revés todo el orden. Y lo primero que mostraba era Yusutsu Kaisen. Tomo número 17. Pero en este caso lo dejamos para el final del video. Me parece que está mucho mejor. Así lo pueden apreciar bien. Fíjense que linda la sobrecubierta. Muy bonita. Que en realidad no tiene demasiado de particular. Imita bastante lo que es la sobrecubierta de la edición japonesa. Y acá lo que sí tenemos es la hermosa postal de Sector. Que se van a llevar con su compra. El tomo número 17 de Yusutsu Kaisen. Que no tiene paginita a color. Ya sabemos es una edición Tanko Gon Chica clásica. Pero muy muy digna. Muy bien. Está muy bueno. Yusutsu Kaisen. Gente ya pueden conseguir entonces el tomo número 17. Muy cerquita ya de alcanzar lo que es la versión japonesa del manga. Gente con esto llegamos entonces al final de las novedades del día 8 de abril. Por supuesto si este video te gustó déjame un like. Déjame un comentario. Y suscríbete al canal. Obviamente el día de mañana a la noche tenemos Sukucho Night Show. Es el live donde hablamos de todo y desinformamos mucho. Así que los esperamos a todos por ahí. Un abrazo y adiós.